No se olviden, vamos a hacer un sorteo de seis vinos, no vinitos, vinos, una caja, pero de vinos sorteos. Grandes vinos. Vinos. Grandes vinos. De nuestros anunciantes, entre los que nos manden un correo a, ya lo saben, saboresisaberestv.com. Desde aquí, todo el mes, lo que resta de junio y julio, los primeros días de agosto, hacemos el sorteo. Así que se pueden comunicar, o lo que quieran, o sea, pueden, críticas. Que digan lo que se les dé la gana. Vamos a contestar. Yo pensé que con lo de Casa Blanca, que no se filmó en Marruecos, iban a... No, no. Parece que estaba intelectualizada la gente, ya sabía. Bueno, vamos a hacer la parte de, no sé si llamarlo cocina, pero es otro ambiente donde nos vamos porque el caballero va a hacer algunas cositas rápidas de esas que nos sacan de apuro. Porque es esa en realidad. Tips. Tips. Para sacarnos de apuro y enseñarnos algunas cositas más. Vamos, tach. Vi que andás con la ricota ahí, yo quiero saber qué vas a hacer con la ricota, que no tiene gusto a nada. Ya vas a ver. Bueno. La voy a disfrazar. Nos vamos a la cocina. Salud. Salud a mí. No se vayan. Acompañan a Mario Vaz y Juan Pablo Gukert, Bodega Altavista, para su producto Altavista Premium. Vinos y Champagne, Vinoteca, Vinoteca, con el asesoramiento exclusivo de Mario Vaz, 4 de enero y Tucumán. Bodega La Riojana, para su producto Santa Florentina. Bodega Portal Andino, para sus varietales jóvenes y gran reserva. Bodega La Riojana, para su producto Eduardo Félix. Como me gusta esta parte en la que nos ponemos los delantales y el caballero ya está trabajando. ¿Quién trabaja acá? A ver. ¿Y quién trabaja? Bueno, pero qué sé yo. Y después se quejan tus admiradoras cuando yo te digo, hacía algo, loco, por lo menos hacía algo. Yo pruebo, yo pruebo, no te parezca poco. Escuchame una cosa. Sí. Bueno, el compromiso de maridar el merlot está ahora. Está ahora. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer así. Tenemos una ricota ya previamente preparada. ¿Qué hice con la ricota? Le puse aceite de oliva, aceite de oliva, le puse limón, limón y un poquito de sal. Un poquito de sal. La pisé bien pisadita, a ver si la toma, señor director. Y en este momento le estaba terminando el aderezo con un poquito de pimienta negra. Termino de mezclar esto y entonces ¿qué hago? Simplemente rellenamos unas tarteletitas que ya vienen hechas. Estas tarteletitas no las tenés que hacer. Te las venden ahí. Sí, 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 las tarteletitas. Don Cacho, te la venden Don Cacho, la pones ahí en las tarteletitas, te la venden nunca. Y pones. ¿Cómo me gusta tapar? Un poquito. Y a la gente también le puse. De ricota. La sacás de un problema cuando haces estas cosas. Vos me mentís. No, en serio, no, en serio. Vos me engañás. La gente me dice, sí, yo hago, me cae gente en mi casa, yo hago lo que es Mario. ¿Y qué le puse? ¿Qué le vamos a poner para darle un touch? Unas aceitunitas verdes rellenas al final de todo. Acá, como... Esto, por supuesto, es para vos, para que vayas. Sí, por eso iba a tomar, pero no, no. Voy a ir preparando una segunda, voy a hacer una segunda preparación. Una segunda preparación. ¿Qué es? Ya sé, no me digas. Ya sé, no me digas. Tenés razón. De atún desmenuzado al natural. Le agregamos un poquito de mayonesa. Le agrego un poquito de mayonesa. Al atún. Al atún. Al atún. Le agrego un poquito de mayonesa. Lo mezclamos. Lo mezclamos bien. Yo voy a maridar. Para que se amalgame el atún con la mayonesa. Yo marido. Esto suaviza. Suaviza el atún. Lo suaviza y lo deja más untuoso. Muchísimo más untuoso. Y esto simplemente, lisa y llanamente, ponemos con una cuchara, adentro de la carteletita, el atúncito. Y la misma, la misma aceitunita que estuvimos usando, también se la ponemos de sombrerita. A ver, mi amigo. Cómo me gusta que hagas estas cosas. El primero, la ricota me encantó. Le va muy bien al merlot. Pero muy bien. Y a ver esto suavemente cómo le va. También traje unas galletitas, de estas de Gosto, que son saborizadas de queso. Estas son saborizadas de queso Gouda. Y esta galletita saborizada de queso Gouda, también puede ir con la galletita de queso y la ricota preparada. Escuchame una cosa. La ricota estaba bárbara. Recordame qué tenía. Ricota, bueno, obviamente. Oye, aceite de oliva. De buena familia. Como dice nuestra amiga, ¿eh? De buena familia. Limón y sal. Pisamos bien, mezclamos bien y al final un toque de pimienta negra del molinillo. Con eso, querido amigo, más que suficiente. Fijate vos qué rápido que se hace, qué simple que es. No tenés que andar prendiendo ningún fuego. No tenés que andar prendiendo ningún fuego. Me gusta mucho cómo le va la ricota al merlot. Le va muy bien. ¿Para qué hacemos esto? Es un ejercicio muy difícil de hacer, obviamente. Sugerencias, ideas, para que por ahí puedan combinar. Yo vuelvo con lo mismo. Yo le meto unos pepinos al vinagre. A esto. Y ya está. Y todo mal. Y todo mal. Y yo me tengo que ir. Entonces la idea es justamente... Va a virar el paladar, después no se entiende el lot. ¿Probaron alguna vez pepinillos? Esos pepinillos en vinagre o cualquier cosa en vinagre con vino. Es horrible. Hay cosas que le van y cosas que no le van. Por supuesto. Esto le va a favor. Al pepinillo, clavale un barril. Ya está. Cerveza. Gracias por acompañarnos. Hasta el próximo sábado. Pásenla lindo. Nos fuimos. Chau. Salud, amigo. ¿Te gustó? Me encantó. Está rico, ¿eh? Me encantó. Muy bien. Vos sabés que hasta acá veo que viene un chorrito de baba. Debe ser por la gente que está atrás de cámara. Ya va a ir para ustedes también. Es más, ya les preparo. Yo quiero esto con esto. ¿Meclar los dos? Esto con esto. Con esto. Yo quiero... Porque a mí no me gusta. Pero ahora le voy a dar a mi amigo. Sí, exactamente. A mi amigo. Exactamente. Yo voy a picotear por acá. Y ahora te empecé a preparar vos tu propia comida. Pero... No, pero esto es fantástico. ¿Qué te crees? Es fantástico, en serio. En matrimonio, ya estamos casados. Y aquí, ¿qué? Vamos, ¿no? División de trabajo acá. Me encantó. Le voy a preparar a mi amigo Mario Zulé. Ya se le voy a dejar preparadita. Para cuando él venga. No sé si va... La projeitora hay que estudiar. No. No sé si va... No sé si va... No sé si va...